Yo meditaba en una palabra, el hombre está vacío, el hombre tiene un muerto en su corazón, pero sabe algo, el hombre trata de saciarlo con las cosas pasajeras, el hombre trata de saciarlo con las cosas del mundo, por eso fue que en una ocasión Jesús se puso en pie, según el libro de San Juan capítulo 7, verso 37, dice que Jesús se puso en el pie y dice que había una fiesta y dice que el último y gran día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie, dice que al sol a dos y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, amigo que me está escuchando, hay ríos de agua viva que van a correr por tu interior, pero tiene que empezar a despojarte del mundo y del pecado, tiene que empezar a buscar la presencia de Dios. Saqueo, cuando escuchó que Jesús lo miró, me imagino que dijo, bueno, ya yo estoy aquí arriba.